buenas qué tal bueno hoy es viernes vídeo consejo tengo una voz de cazalla que no me aguanto con ella porque llevo una galipandia encima que tampoco me aguanto con ella así que mi voz no es muy así ahora sí quiero daros el vídeo consejo de hoy bueno bueno ya ya está por ahí está allí bueno el vídeo consejo de hoy os quería hablar de la importancia que tiene el autocontrol hay muchas personas que lo que lo minus en vez de sobrevaloran los menos valoran para ahora existe pero si no la he inventado yo el caso es que para mí al menos bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia con los perros que trabajo el autocontrol es la base del equilibrio emocional del perro sin el sin autocontrol que es la capacidad del perro de controlar por él mismo sus impulsos y sus emociones digamos que si de esta parte es bastante bastante complicado que el perro sepa gestionar otras situaciones si os voy a poner el ejemplo de ya sabéis que los vídeos consejos me gusta enfocarlo sobre algún caso en concreto que haya trabajado esta semana y es de un de uno de los últimos casos que empezado que es un gol de cinco o seis meses con mucha falta de autocontrol con una ansiedad por separación derivada de la falta de autocontrol y del hiper vínculo que tenía del hiper apego que tenía con su dueña entonces hasta ya tres semanas trabajando con el perro y en estas tres semanas o dos semanas creo que bueno después de este entretenimiento de capital lleva dos semanas y media más o menos trabajando y está consiguiendo salas antes no podía ni siquiera ni ir al supermercado a comprar nada ni siquiera diez minutos porque el perro montaba un circo y un escándalo en casa además de romper cosas rascar etcétera y sobre todo llorar ladrar ya y iban a un problema bastante gordo porque el perro se ponía como loco de hecho no se podía ni siquiera separar su dueña unos metros mientras tenía cogido el perro otra persona entonces evidentemente la base con la que yo trabajo en estos casos en muchos casos pero sobre todo en estos es empezar a trabajar el autocontrol con el perro el autocontrol la calma la espera la paz mental del perro ya sabes que me gusta mucho trabajar mediante órdenes sino mediante la capacidad del perro de gestionar bien que hemos conseguido con esto y no lo que hemos conseguido es que ayer me informaba la doña o la guía como quiere llamarla de que ya es capaz de quedarse una hora a solas en casa el perro llora un minuto pero luego porque dejan una cámara para grabar llora un minuto y ya luego se coge se enrosque se queda dormido se queda tranquilito que quiero decir con esto evidentemente esto es gracias a un trabajo intenso que está haciendo la doña de trabajar autocontrol en muchas facetas no solamente a la hora de salir de casa sino de romper ese hiper apego que tiene el perro con ella de que el perro aprenda a estar solo en casa aunque esté adentro que sepa estar a una distancia aunque la doña esté en casa en el lavabo en la cocina donde sea el que se pueda mover por la casa sin que el perro le siga el hecho de pedirle que espere que tiene que espere me ha entrado autocontrol o sea por ejemplo la una separación de una de una puerta psicológica vale porque a mí no me gusta trabajar con puertas cerradas sino que sea la barrera psicológica el perro tiene que estar en esta parte de aquí y yo estoy trabajando en esta parte entonces esta barrera psicológica la tiene que respetar tiene que aprender a esperar a este lado mientras yo estoy en este otro pues trabajando haciendo lo que sea esto se ha trabajado muy intensamente y lo que se está consiguiendo es esto es que el perro aprenda a estar solo sin ningún tipo de problemas y ningún tipo de ansiedad por lo tanto es muy muy importante trabajar el autocontrol con los perros trabajar la paz mental trabajar el equilibrio emocional estoy preparando estoy escribiendo un libro que lo quería haber tenido listo para este año pero con la academia se me ha consumido el tiempo y entonces estará así que me lo ha puesto como objetivo para que esté este año que viene este 2018 sí o sí ahora que ya la academia ha arrancado por cierto en la academia hay un hay un también hay cursos sobre el autocontrol la gestión emocional y todo esto pero principalmente lo que quiero dejar claro en este vídeo consejos esto es darle caña a trabajar el autocontrol recordar que el autocontrol es la que es esa no puede haber órdenes digamos de por medio así como hay trabajos o ejercicios en los que quizás combines control que es la orden como el quieto y esto es más control y autocontrol es la ausencia de órdenes la ausencia de petición verbal y de imposición digamos a que haga o no haga algo el perro sino que es que el perro sea capaz de retenerse por el mismo ok enfocar mucho en eso te digo es la base es la base de un perro tranquilamente a nivel tranquilo a nivel emocional y la tranquilidad emocional el equilibrio emocional es la base de un perro equilibrado y ya y un perro equilibrado es un perro educado prácticamente de por sí porque sabrá comportarse en cualquier momento en cualquier circunstancia te hará caso en cualquier sitio cualquier circunstancia sin necesidad de tener que estar constantemente con órdenes 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 y órdenes para mí este aspecto es mucho más importante que no en lo que es la obediencia pura y dura o quizás si le quieres meter algo de obediencia a tu perro a lo después de este equilibrio emocional del perro y no antes vale porque con la obediencia no consigues el equilibrio emocional consigues que te obedezca pero lo que no esté no significa que tenga que estar tranquilo de mente vale bueno pues nada más que disfrutéis este fin de semana yo sigo con mi refriado casita aquí estoy intentando desguardarme la garganta y nos vemos por los las siguientes vías de comunicación en la academia en la comunidad en el canal de youtube donde sea hoy que me muero hasta luego chao chao